¿Ha habido un acuerdo? Ha habido un acuerdo. ¿Qué nos puede contar de eso? ¿No está convencida del acuerdo? Hemos logrado beneficios para el sector docente, no los esperados ni los satisfechos por el sector, pero hemos sumado puntos nuevamente que esto incide directamente en el básico y tratar de sacar esas sumas en negro que van perjudicando el salario y que directamente impactan en la jubilación docente. Ese es el beneficio que hemos obtenido. La mayoría de los mandatos rechazó solamente la oferta, bueno, justamente se trabajó en mejorarla y lo que se dispone era continuar negociando y eso hemos realizado hoy, continuar negociando en pos del sector con esos beneficios. También las asignaciones familiares, se ha logrado un importante avance, no el último, y un acuerdo trimestral, o sea, una renovación trimestral que han ido aumentando los tramos a 6.000, 12.000, 20.000 y 28.000 pesos. Más o menos el sector va a alcanzar entre los 20.000 pesos del gran sector porque es el margen que tenemos con los importes, ¿no es cierto?, que van recaudando trimestralmente. ¿Por qué cuando salió dijo no hemos logrado lo que queríamos? ¿Qué es lo que faltaba? ¿Cuál es esa vueltita de rosca podríamos decir? Y bueno, un poco más de mejorar este salario docente y elevar el piso que está todavía por bajo la línea de pobreza y por debajo de la inflación. Pero bueno, aceptar esto para evolucionar porque si no se volvía a una liquidación unilateral con 5 puntos y 5, de esta manera son 10, 1 es 60 para septiembre y en septiembre un ítem para ir trabajándolo que se llama Conectividad San Juan en 25.000 pesos por cargo y equivalente en horas cátedras y hasta dos cargos. Es decir, eso se ha cambiado la denominación, FONI desaparece ya desde el nivel nacional, Nación no lo va a pagar más allá de las presentaciones que se han hecho a nivel nacional. Y decir que desde la UDA a nivel nacional, que hemos estado en el Congreso de Legados en Buenos Aires, decir que bueno, se ha logrado presentar y hacer la presentación de un amparo para el impuesto a las ganancias. Si bien los sueldos están por debajo de los índices de pobreza, hay salarios que alcanzan, no son los máximos, pero sí un porcentaje. Y recordemos que para vivir hoy necesitamos 1.300.000 pesos. ¿El S-66 qué detalle nos puede contar de qué se trata? El S-60 es por cargo para que esa brecha entre las horas cátedras y los cargos no sea tan abismal. Entonces vas equiparando la pirámide y va a estar con 5 puntos más. Antes tenía 31 puntos, ahora 35 puntos sobre el valor índice y se ve reflejado en los cargos y con respecto al porcentaje de antigüedad también. Karina, ¿vuelven a reunirse cuando pasan para octubre directamente en la próxima reunión paritaria, digo como para abrir una nueva negociación? Para octubre sí nos volvemos a reunir porque se ha acordado agosto y septiembre también con aprobación de los delegados escolares que se ha ido consultando esta mañana en la reunión que hemos tenido. Y además agregar que hoy lo satisfactorio es que nos vamos con una fecha posible para tratar el 18-90, la normativa para una unificación ya de un único decreto y avanzar sobre esa propuesta pedagógica. Ya hoy se comenzó a trabajar en competencia de títulos, o sea que ha empezado a dar algunas respuestas, no todas las que necesitamos, pero es en pos de esto de trabajar el mejor del sector. Bueno, esto también es un paso importante, ¿no? Es un paso importante después de tantas presentaciones de insistencia y también ha quedado marcado en una nota que hemos hecho una presentación a la ministra de Educación en forma conjunta de todos estos ISTEM que ya se van a publicar porque es necesario y que afecta al sector. Por último, le consulto sobre el ex ministro de Educación a nivel nacional que ha presentado un proyecto y el rechazo que tienen ustedes hacia Finocchiaro considerar la educación un servicio, no un derecho. Exactamente, porque eso nos permite no hacer huelga y es un derecho constitucional. Entonces, bueno, eso hay que ponerlo en tela de juicio. A nivel nacional se ha trabajado de eso desde la CGT de la República Argentina donde hay que presentar y focalizar en esa situación y reclamar las condiciones laborales dignas para el docente. O sea, si se pasa de derecho a servicio a la educación, ¿les quita ese derecho? Nos quita ese derecho. Bueno, y justamente, ¿qué es lo que se pide? Que se focalicen en las cosas importantes de la educación. La parte tecnológica, los recursos financieros y educativos para el sector. Innovación tecnológica, formación docente en servicio, mejoramiento de las condiciones edilicias de las instituciones educativas y mejoras de salario. Bien, y que sea un ex ministro de Educación, ¿y qué plantea eso? ¿Qué sensaciones tienen ustedes? Y que tiene que volver a aprender de educación. Comprendo y aprendo. Comprendo y aprendo.